...mucho, Mónica. Sí, vienen dos borrascas, vienen a dejar precipitaciones y podrían ser fuertes y acumular muchos litros durante los próximos días. Estamos hablando de que en algunos casos podrían pasar de los centenares de litros de hoy al domingo. De momento vemos como la primera perturbación entra ya con fuerza por el suroeste peninsular, está dejando lluvias intensas, especialmente en el oeste de Andalucía y también en Ceután. Mañana hay avisos activados en la zona de nivel amarillo, aunque especialmente en Málaga podrían llegar a acumularse más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y la segunda zona que habrá que seguir muy de cerca es el nordeste. Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón y también Baleares. Allí las lluvias ya han caído hoy con fuerza y mañana se reactivan y van a más los próximos días. Y además soplará mucho viento, viento fuerte en todo el país, especialmente intenso mañana en el extremo norte. Así pues el mapa de pronóstico para mañana es uno que nos habla de chubascos en muchas zonas de España, con la excepción del Cantábrico, precipitaciones intensas en el suroeste, y también en Cataluña. Y los próximos días las lluvias en las mismas zonas intensificándose, sobre todo entre el viernes y el domingo. Buenas noches. Durante los próximos días va a llover y mucho. Va a llover especialmente en la mitad sur del país y en el nordeste, sobre todo en Cataluña, pero también en la Comunidad Valenciana y Baleares. Lluvias que podrían ser fuertes y acumular muchos litros. Luego veremos. De momento, hoy las precipitaciones comenzaban ya en el... Las temperaturas, como decíamos, han bajado, aunque a lo largo de esta semana no se van a mantener demasiado bajas, especialmente en el Cantábrico. De hecho, mañana allí hay previstos valores entre los 18 y los 19 grados, porque el viento va a ser fuerte y del sur. Ese viento en el Cantábrico se encarga de hacer subir las temperaturas. De momento, hoy encontramos valores que, de nuevo, no son demasiado bajos, aunque ya se han mostrado valores más frescos que días atrás. En Madrid, por ejemplo, 13 de máxima, 11 de mínima, 11 de máxima en el caso de Zamora, 8 en León. Todo el Mediterráneo sí que ha tenido valores, de nuevo, suaves, aunque la novosidad compacta, como decíamos, en Cataluña ha dejado que el ambiente sea más fresco, la sensación sea de fresco, y en el sur encontramos máximas que no llegan a los 20 grados. Son las temperaturas que van a bajar, lo hacen mañana en la mitad sur, no cambian en el norte y, de hecho, como decíamos, a mantener altas incluso un poco más en el Cantábrico, bajan un poco más pasado mañana, sobre todo en el centro del país. Pero lo más destacado durante los próximos días va a ser el viento y las precipitaciones. De momento, durante las últimas horas, hemos tenido una primera banda de lluvias que cruzaba durante la mañana y la madrugada el nordeste, Aragón y, sobre todo, Cataluña y también el archipiélago balear, dejando allí precipitaciones significativas y la nueva banda de precipitaciones que se acerca por el suroeste. Esa es la primera de las dos borrascas que nos van a afectar durante los próximos días. Esa de ahí que ya empieza a dejar lluvias, como decíamos, en ese sector. De momento, los datos más destacados hasta las 7 de la tarde nos llegan del nordeste peninsular, el más destacado en San Carlos de la Rápita, en Tarragona, han caído más de 60 litros por metro cuadrado. En Tudela, sobre todo durante la primera mitad del día, han recogido 22 litros por metro cuadrado. Pero, como decíamos, se acercan las precipitaciones al suroeste y de allí nos llega nuestro tuit del día. Hoy Anita Romero nos decía, primeros chubascos en Cádiz, se pone bonita la tarde y se pone bonita la semana. Seguimos con fotografías de los teles. Las lluvias llegan también por la tarde a la Comunidad Valenciana, sobre todo a la costa de Castellón. Especialmente esas lluvias podrían ser fuertes y con tormenta. También se intensificarán las precipitaciones en Baleares, segunda mitad del día también en esta zona. Por la tarde, menos riesgo de lluvia en la región de Murcia. Los vientos del sureste no bajan demasiado. Tendremos sensación de un tiempo algo más desapacible en cuanto a sensación térmica debido al viento. Y atención a las lluvias en Andalucía. Las precipitaciones afectarán todo el oeste de la comunidad durante la madrugada y la mañana. Luego tendrán una pequeña tregua para volver a reactivarse por la tarde. Tendrán más recorrido, más horas de lluvia en Cádiz y en Málaga. Y donde en meso la lluvia será intensa, sobre todo en el sur del país. Vamos a ir por tramos. Nos quedamos en el primer día de nuestro avance. Vean el pronóstico de precipitación acumulada para el viernes. Esperamos lluvias fuertes en todo el oeste y sur del país. Y también en el nordeste peninsular por ese flujo de origen marítimo. En mapas con símbolos. El viernes las precipitaciones se van a intensificar, como decíamos. Tenemos, sobre todo en toda la mitad occidental, lluvias fuertes en Andalucía. De nuevo con tormenta. Siempre acompañadas esas precipitaciones por viento muy intenso en prácticamente todo el país. Viento del sureste. Y las lluvias apareciendo de forma más evidente en Cataluña, la comunidad valenciana. De forma algo más tangencial el viernes en las Islas Baleares. No lloverá en el Cantábrico. Esos vientos son secos en esa zona. Y las temperaturas máximas bajarán. La cota de nieve en el suroeste, 1.400. El fin de semana. El fin de semana se presenta muy complicado, sobre todo en la vertiente mediterránea. Va a llover con fuerza, acumulando muchos litros en Cataluña, en Aragón, sobre todo en el este de Aragón. La comunidad valenciana y las Islas Baleares. También seguirá lloviendo en Andalucía, sobre todo en torno al mar de Alborán. Sin lluvia, el centro peninsular y el extremo oeste. Centro oeste. Intervalos nubosos en el Cantábrico. Con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas sin cambios. La cota sigue alta en torno a los 2.000 metros. Y en principio, el domingo, seguiremos hablando de lluvias que seguirán siendo muy intensas en toda la fachada mediterránea. Especialmente en Cataluña, allí, con viento de componente este, las lluvias pueden ser especialmente fuertes. Atención a toda esa zona porque se pueden acumular en esos próximos días más de 300 litros por metro cuadrado. En conjunto, en esos próximos días, sin precipitaciones en principio en el centro oeste, seguiríamos con algunas lluvias en el este de Andalucía. Así pues, la situación se presenta complicada durante los próximos días en gran parte del país. Y si acabamos con el refrán de hoy que nos hace referencia al santo de mañana que dice Buen día de San Valeriano, buen tiempo a todo el año. Mañana San Valeriano, mañana no va a ser un buen día. Probablemente este refrán nos diría que no tendríamos buen tiempo el resto del año. Pero bueno, ya saben que estos refranes son un poquito así, así. Lo dejamos aquí. Feliz noche y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!